Como todos los años iniciamos con nuestro gran evento que es el torneo familiar, donde nos gusta y la intención de este evento es de que se venga, se sume la familia Baja Californiana. Para nosotros es muy importante este evento porque es la reactivación o todo el tiempo tratamos de darle la reactivación a la pesca deportiva. El sexto torneo familiar cuenta de las siguientes categorías, la pesca mayor, padres e hijos y el abierto. ¿En qué consisten estas categorías? Bueno, entendemos que la pesca, la categoría mayor son las embarcaciones que se van a buscar los túnidos, la gente que invierte en su embarcación, en su gasolina o invierte en rentando una embarcación. La pesca padre e hijo son aquellas gentes que se viene la señora con la niña o el señor con el niño o viceversa, que se vienen a participar, son dos, el hijo y la mamá hacen un equipo, el hijo y el papá hacen un equipo con una sola caña. Tenemos también la categoría libre, pues que se quiere venir cualquier persona a tomarse una sodita arriba del barco, a hacer su pesquita, a participar o simplemente a desestresarse. Se vienen, hacen su pesca y muy felices y esa es otra categoría. Y en las tres categorías es fondo y superficie. Entonces, invitamos muy cordialmente, vuelvo a repetir, a la familia bajacaliforniana, porque es un evento para la familia, como lo dice el nombre de la familia. Y aparte tenemos muy buenos premios, va a haber un evento muy bonito, esperamos tener este, empieza el sábado a las 12 del mediodía con la inscripción de participantes, terminando a las 8 de la noche. Tenemos una pequeña verbena entre sábado y domingo, tenemos puestos de venta de comida para que se tomen una sodita, una cervecita familiarmente. El domingo tenemos actividades culturales temprano, actividades para niños, esperemos contar también con la participación de unos grupos musicales o algún norteño por ahí. Es algo, evento familiar, vuelvo a repetir, que estamos esperando o esperamos los armadores de pesca deportiva cada año para brindarle a nuestro pueblo del estado que todo el tiempo nos ha apoyado en las actividades de pesca deportiva. Muy bien, licenciado Guillermo San, para que nos hable acerca, nos abunde acerca de este torneo de pesca que se va a realizar y de que usted también forma parte de este comité organizador. Muchas gracias aquí por la participación de ustedes, como siempre, aquí por la difusión de la pesca deportiva. En efecto, aquí andamos sumándonos al proyecto aquí de los armadores de pesca deportiva encenada para este torneo de este año de pesca familiar, que es la quinta edición, ¿verdad? Sexta edición. Sexta edición. El año pasado participaron, ¿cierto qué? Ciento siete participantes. Ciento siete participantes. Este año queremos batir el récord y año tras año también que vaya siendo más nutrida la participación. Como dice aquí el capitán Martín Ramírez, los invitamos cordialmente. Las categorías ya se las comentó aquí Martín. Las inscripciones van a ser aquí en el Asta Bandera. También vamos a poder estar inscribiendo por vía internet en algunas páginas ahí que vamos a darle la dirección de correo electrónico. No dejen pasar la oportunidad. La temporada de pesca, pues aquí por razón de la geografía de nuestro puerto, se puede decir que es breve aquí en la encenada. Y ahorita realmente está en auge. Están entrando especies que hace años no entraban por la cuestión del fenómeno del niño y la niña. Ahorita parece que el niño y la niña nos están ayudando porque están entrando el atún, el aleta azul, el aleta amarilla. ¿Algo más que ustedes desean agregar? La invitación, la invitación cordial. Que no se olviden que es el torneo de encenada, es el torneo de la familia y pues cordialmente invitados. ¿Teléfonos para la gente que se quiera participar? 146, 146, 43, 64. Nextel, 152, 10, 17, 6, 91, asterisco 1 y asterisco 4. ¿Y el que tiene el licenciado? Sí, pues ahí en Facebook hay una página que se llama Entre Compas Club de Pesca, que también está activo apoyando al evento. Ahí pueden, le vamos a dar información y lo vamos a poner al público en general. Y también algunas otras páginas de internet y de Facebook que aquí también el capitán nos va a proporcionar. Estamos a tiempo, estamos a tiempo todavía, es el 16, 17 de agosto. Y estamos a tiempo para lograr un evento igual de exitoso que los anteriores. Muy bien, premios. Pues mira, los premios, tenemos premios, una bolsa acumulada para la pesca, la categoría mayor de 50 mil pesos en fondo y superficie. Para lo que es la categoría padres e hijos, ahí tenemos premios, tenemos cañas, tenemos carretes para la libre de lo mismo. Y sus preciosos trofeos de cada año que saben que es el torneo que da los mejores trofeos y los mejores premios. A lo mejor no tanto en efectivo, pero en especie les damos muy buenos premios y tenemos premios sorpresas. Tenemos camisetas, gorras y todo lo que nos tienen nuestros patrocinadores.